El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. La fuerza tremenda que nadie podrá detener. El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. La transformación de un destino desafiante contra la tierra, donde hasta las piedras canta la unidad y sencillez, son la principal razón que nos hace por el mundo. El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. El mundo ha iniciado, una fuerza tremenda que nadie podrá detener. Este telomón es Guerrero México. Este telomón es Guerrero México. Llega esta animación. En la patria, Oscar Ocampo. En el saxofón, Erick Álvarez. En el bajo sexto, Islías Galván. En el bajo sexto, Islías Galván. En el bajo sexto, Islías Galván. En las percusiones, el más pequeño de esta agrupación, en el bajo sexto, Islías Galván. Tiene el bajo sexto, Islías Galván. En el bajo sexto, Islías Galván. En el bajo sexto, El menos пойд nota se engaùó, el más pequeño vestido del V black gear. El menos cicató el enero, any show. Y van como va. Tenemos Divine Wallpay. Descáis Galván. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Activos! 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 ¡Concrito y tortilla! ¡Cachivos! ¡Comenzamos! ¡Activos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!